Muy buenos días y bienvenidos al canal oficial de PC World en España. Apenas quedan tres meses y medio para que termine 2016 y en septiembre en el IFA. Y durante el mes de agosto se han presentado novedades en el terreno de los teléfonos móviles. ¿Quieres saber cuáles son los cinco smartphones que a mí más me han gustado, mis favoritos? Pues vamos a ello. ¿Qué es el Huawei Nova Plus? La cámara trasera con el mismo sensor que el Mate 8 de 16 megapíxeles nos permitirá grabar vídeo con una mayor calidad si lo comparamos con el P9 y el P9 Plus. ¿Por qué se debe esto? Pues porque se ha cambiado el procesador por un Snapdragon 625 que además nos permitirá grabar vídeo en 4K. El otro producto favorito para mí, ahora sí de la gama alta, no ha tenido muy buen comienzo tras su presentación. Hablamos del Samsung Galaxy Note 7 que en mi opinión es fantástico y si no lo quieres considerar como el mejor smartphone, sí, como uno de los tres mejores para 2016. Y será muy seguro uno de los mejores terminales de 2017. El Note 7 en realidad es un calco del Galaxy S7 pero con más pantalla, con escáner de iris y por supuesto con el Stylus, el S Pen para poder aprovechar ciertas funcionalidades y si queremos tomar notas directamente sobre la pantalla. El último Note Series de Samsung puede presumir de tener una muy buena autonomía gracias a esa batería de 3500 mAh. A mí personalmente me ha dado como mínimo un día y medio de uso y además comparte con el S7 Edge el mismo procesador y las mismas cámaras, la frontal y la trasera Dual Pixel de 12 megapíxeles. ¿Sabes qué presentó Honor, la segunda marca de Huawei durante el mes de agosto en un evento de París? Pues el Honor 8 que no tiene nada que ver con los anteriores buques insignias porque se han mejorado muchas cosas. Este teléfono me ha demostrado que trae un muy buen rendimiento gracias al procesador Kirin 950. Y no solo a la hora de manejar aplicaciones sencillas como Facebook, Twitter, Instagram, sino también al correr juegos exigentes como Real Resident 3 y Asphalt 8. Trena pantalla de 5,2 pulgadas, batería de 3000 mAh de capacidad y al igual que el P9 una cámara trasera Dual de 12 megapíxeles. Durante el IPA de Berlín LG también ha querido dejar huella con el relevo generacional respecto al V10. El V20, un smartphone que contará en esta ocasión también con una pantalla Quad HD de 5,7 pulgadas pero con más batería. 200 mAh de capacidad adicional respecto a los 3000 mAh que traía el V10 y que en principio debería proporcionar más tiempo de uso. Pero además este smartphone trae 64 GB de memoria interna, un DAC integrado para sonido de alta calidad, sonido IFI para disfrutar de la música sin ningún tipo de accesorio adicional. Y además como plus, este terminal cuenta con la doble cámara trasera típica del G5, una principal de 16 megapíxeles y angular de 75 grados y una más secundaria de 8 megapíxeles y gran angular de 135 grados. Pero ojo que eso no es todo, al igual que el V10, también contaremos con esa pantalla secundaria para notificaciones y para manejar el acceso a aplicaciones. Y para los fans de Apple, el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, dos productos muy bonitos y también con muy buenos acabados incluyéndose aluminio serie 7000. Pero yo me quedo con el iPhone 7 Plus porque trae una pantalla de 5,5 pulgadas, 0,8 pulgadas más respecto al iPhone 7 y además porque trae una batería de mayor capacidad y por tanto mayor tiempo de uso. Características clave a destacar con la nueva generación, pues el botón de Home, el que integra el sensor de V10 será sensible a la presión. Y en el iPhone 7 Plus, en la zona posterior, tendremos una cámara dual de 12 megapíxeles, una de las cuales trae un teleobjetivo para lograr un zoom óptico de dos aumentos. Claro está, el iPhone 7 no permite utilizar una tarjeta de memoria microSD para ampliar la capacidad de almacenamiento y estará disponible en versiones de 32 GB, 128 GB y 256 GB. Lenovo durante el mes de septiembre también anunció un nuevo terminal Motorola, el Moto Z Play, más modesto en prestaciones comparado con los otros Moto Z Series presentados hace ya algunas semanas. Pero trae un atributo que a mí particularmente me gusta y me gusta mucho, esa batería de 3510 mAh que se verá reforzada por el panel Super AMOLED de la pantalla de 5,5 pulgadas. El terminal es bonito, tanto creo yo como el Moto Z Force, es un poquito más grueso, trae un procesador Snapdragon 625, más modesto, pero también cuenta con esa funcionalidad o esa capacidad de utilizar los Moto Mods, unos complementos para sacar mayor provecho a determinadas funciones. ¿Y cuál sería el accesorio perfecto para este terminal? Pues el Hasselblad True Zoom, un Moto Mod que trae un zoom óptico de 10 aumentos y un Flat Xenon. Y para finalizar este vídeo me gustaría hablaros brevemente del Sony Xperia XZ, el nuevo book insignia de la marca japonesa, que trae un nombre bastante peculiar, una mezcla entre Xperia Z Series y Xperia X Series. Si os soy sincero, personalmente yo no apostaría por él. Trae una batería de solamente 2.900 mAh de capacidad, que en mi opinión es poco, teniendo en cuenta que la pantalla es Full HD LCD de 5,2 pulgadas. Seguramente Sony quiera decir que la autonomía será suficiente para dos días de uso, pero realmente no será así. El diseño me gusta, se asemeja al Xperia Z5, cuenta con una cámara trasera con sensor Exmor RS de 23 megapíxeles, que en principio debería ofrecer imágenes muy nítidas, aunque no será, estoy seguro, la mejor cámara del mercado. De hecho, la mejor cámara del mercado, por el momento, en mi opinión, es la del LG G5 y por detrás tendríamos el Samsung Galaxy S7, S7 Edge y Galaxy Note 7. El terminal trae un procesador Snapdragon 820 y, curiosamente, solamente una memoria RAM de 3 GB. ¿Qué pasa con los 4 GB? Pues en Sony creen que no son importantes. Eso sí, Sony no fallará en un apartado importante para los clientes y los fans de la marca. Sonido de alta resolución para disfrutar al máximo de la música digital. Pues hasta aquí un breve repaso a las novedades en smartphones para este último trimestre de 2016. Si quieres, puedes contarnos cuál sería el dispositivo que elegirías para la campaña de Navidad o para las próximas semanas. Y si te has comprado un nuevo terminal, también puedes compartir con la comunidad cuál es tu experiencia y si estás contento con él. Gracias. 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 Gracias.